¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están? Yo soy Malcapón, señores, y bienvenidos a otro capítulo más de Ayudando a un YouTuber, que bueno, pues ya es, este es un YouTuber que no necesita tanta ayuda porque es de las Halo Girls, señores, se los presento, es de Slayer360. Pues qué onda amigos de YouTube, soy de Slayer360, como ya lo dijo Alcapón, y pues primero que nada, mil gracias ahora sí que por darme esta oportunidad, el tiempo es el que nos había costado mucho, ¿no? Que no nos podíamos contactar y todo esto. Así es, así que muchas gracias. Está bien, está bien, carnal. Pues bueno, racita, él es mexicle, como todos los que les gustan, pero luego pongo otro latino y rápido sacan las uñas, pero bueno, el Slayer es mexicano y tiene un canal, señores, en donde sube principalmente Halo, para la raza de mi canal que me dice, ¿por qué chingados no subes Halo? Bueno, bueno, porque la neta el Halo no es uno de mis juegos favoritos, pero pues están estos canales como el de Slayer, que pues son buenos en Halo, yo que soy maleta, ni para qué subo videos, mejor vayan a ver los de Slayer. Pero cuéntanos tú, carnal, ¿qué haces en tu canal? ¿Qué pedo? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Así que principalmente pues tengo, mira, fíjate que yo subo lo que es, como dijiste, Halo. Halo es el que pues me gusta, siento que no soy tan malo en matchmaking, entonces lo juego, subo ahí este, pues gameplays comentados. Pero también tengo lo que es de Resident Evil, del Raccoon City que salió, también del Gears, una que otra de Modern Warfare, de cualquier Call of Duty, pero ahí sí soy malísimo, o sea, sí soy muy 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 malo, aunque sí me gusta, es algo que, o sea, en general me gustan, ¿no? Los juegos, no hay así algún juego que digan, ah, ese no me da asco o algo así. Pero, o sea, sí, tengo lo que es Halo, Gears, Call of Duty y Resident Evil, y pues estoy esperando a que salga el Halo 4, obviamente, que muchos de los fanboys de Halo están un poco locos con esto, entonces, obviamente, les voy a traer ahí en el canal, misiones, unboxing, pues de todo. A ver, ¿y para ti qué esperas, güey, de ese Halo 4? ¿Qué espero? Pues no sé, la verdad, eh, te soy sincero, como cambiaron esto de Bungie a 343, pues se ve que están haciendo un buen trabajo, pero, o sea, pueden defraudarnos o pueden, pues no sé, mejorar, ¿no? A lo que había hecho Bungie, aunque se ve que va a ser un buen juego, las gráficas se ven bastante bien, pues ahí en HD los van a poder ver los videos para que chequen la calidad. Así es, racita, eh, para que estén atentos. Y, carnal, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Tienes Halo 4? ¿Qué me decías? ¿El Resident Evil 6, no? ¿Qué querías? Ajá, sí, también, este, que sale creo que en octubre, se nos adelantó un poco la fecha, según yo, pero sí, también voy a traer Resident Evil 6, voy a traer lo que es, este, pues toda la campaña, y a ver si una guía de lo que es logros y gameplays comentados, que es lo que me gusta hacer ahí con, con mis grupillos ahí de live. Ajá, clarín corneta. Oye, carnal, y bueno, el Slayer Raza es partner de Machinima, ya, este, ¿cómo lo hiciste, carnal, para conseguirlo? ¿Cuánto te costó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué pex? Pues fíjate que, antes, antes, así, hace, yo creo que como unos seis meses, yo ya tenía como la intención, ¿no? De ser esto del partner, pero todavía no sabía muy bien. Entonces, primero lo busqué mediante YouTube, pero me metí mucho a los, lo que son los foros de ayuda de aquí de YouTube, y me decían muchos, ¿no? Pero es que tú subes contenido de videojuegos, ¿no? Entonces, es, es difícil que hacer, que te acepten así como un partner normal de YouTube. Entonces, pues, un día de estos, yo no estoy suscrito a Willyrex, pero un amigo me pasó el video, me dijo, oye, chécate este, este video que subió, que fue el del dichoso partner, que subió de que, si querías ser partner, le enviaras un correo al de Machinima, que llega reclutador y todo eso. Y dije, pues, no pierdo nada, ¿no? Entonces, lo envié, y ahora sí que hasta se me olvidó, o sea, fue bastante tiempo que estuve ahí esperando a que llegara el correo, y un día de esos, pues, me llega así el, checo mi mail, veo que es un correo suyo, y me dice, ah, ok, este, te mando el contrato, y ya seguimos los, pues, los pasos, ¿no? Queremos, eh, para completar lo que es el partner, y, pues, digamos que fue algo que estaba buscando, pero relativamente fácil, no, no se pusieron tan exigentes en cuestión de, de visitas diarias, porque en ese momento yo no las cumplía. Me acuerdo que eran, creo que mil visitas diarias, y no, estaba por los suelos mi canal, ya que había borrado videos y todo eso. Claro. Y, pues, ahora sí que con lo que es el partner, me reactivó el canal, y, pues, ya subo bastantes videos, he estado subiendo ahorita dos videos, más bien, perdón, un video cada dos días, aunque a veces les traigo un video cada día, y hay veces que sí no puedo, pero, o sea, digamos que hay actividad, es un canal que no está, no lo olvido. Claro, sí, eso es lo importante, y bueno, ¿y hace cuánto empezaste el canal? Mira, que lo creé fue en el 2007, pero eso fue porque, pues, yo veía videos en YouTube, y simplemente creé la cuenta, pero así de que subo videos, yo creo que tiene como año y medio, más o menos. Ok, ¿y cómo has visto, cómo has visto la comunidad? De acuerdo a lo que tú ves, digo, pues, el Slayer tiene más de 100 mil suscriptores ahorita, este, ¿cómo ves a los que van empezando, carnal? Pues fíjate que ahorita, yo siento que están empezando, digamos, en buen momento, porque como que ya muchos buscan los gameplays y todo esto en español. Yo, de hecho, antes, mi canal lo hice en inglés al inicio, tenía todo en inglés, y hasta que, pues, muchos me decían, ¿no? Oye, si tú es mexicano, ¿por qué carajos lo haces en inglés? Entonces, empecé a hacer en español, y me di cuenta que ya hay bastante comunidad aquí, pues, latinoamericana, ¿no? Que nos ayuda, que nos apoya, e incluso canales nuevos llegan a mil suscriptores en un ratito, si son buenos, obviamente. Y, pues, digamos que yo lo veo bastante bien. Ok, ¿y qué consejo les darías para empezar acá? Chido. Consejo, consejo. ¿Por qué raza que apenas va a cumplir lo de los 500 suscriptores que pedí? Que como quiera todo mundo, está yéndose a 700, eso me da mucho gusto. Que no llegan mucho los que son de 500 y nos dicen, no, ¿sabes qué? Yo me voy a apostar hasta 700 y ya te contacto. ¿Qué consejo les das a la raza? Así que, empezando, ¿qué secreto tienes tú? Pues, a lo mejor sonará un poco choteado, pero ahora sí que, pues, les guste, ¿no? Que esto no sea, digamos, por obligación, porque luego, luego te das cuenta cuando un canal es, pues, por obligación o como más, este, dinero también, que le sucede mucho a los partners. Pero si el canal, el creador, el dueño, le gusta hacer lo que son, este, los videos, pues, luego, luego se ve la calidad, ¿no? O sea, un comentario así como, pues, divertido o aunque esté diciendo algo serio, pues, lo dice de buena forma. Y digamos que su meta final también no sea la fama que muchos como que le empiezan a buscar, no sé por qué, pero de que, ah, yo quiero ser famoso como tal, tal y tal. Pero, pues, no. Yo pienso, obviamente, es mi opinión personal, pero que no sea ese el camino, sino que sea como un hobby, como un gusto. Clarín Corneta. Oye, ¿y te has enfrentado algún, este, algún problema, no sé, ya sea controles con tu canal o algo que de repente he dicho, puta madre, sabes que ya me rajo o no sé, algo? Pues, fíjate que hace, digamos, unos seis meses, más o menos, hay un usuario aquí en YouTube, uno sube videos y todo, se llama George Spartan. Y yo, una vez estaba jugando Halo, raro en mí, y me lo encontré en matchmaking. Entonces, yo grabé la partida, o sea, pero le gané, pero no era algo así de que, ah, la grabé porque le gané, ¿no? La subí, mi canal no tenía muchos suscriptores en ese entonces, y muchos incluso ponían, oye, ¿quién es ese tipo? Y así, ya les ponía, ah, un tipo no sube videos aquí a YouTube. Y después, él me mandó como a sus fanboys, a sus troles. Lo puso en su página de Facebook y puso, miren, todos los troles en este video o algo así. Aunque al final, pues, fíjate que se arregló porque fue un malentendido. Él no trataba de decirme que yo era un troll o que cualquier cosa relacionada. Y, pues, se arregló. Finalmente, quité ese video, pero, o sea, digamos, todo tranquilo aquí en lo que viene siendo el canal. Claro, sí, pero es que luego tienen a pasar los malentendidos y las razas rápidas, o sea, lo borota y se empieza el desmadre por todos lados. Pero bueno, lo bueno es que se arregló. Este cuate, el Spartan, tiene un canal grandísimo de Halo, ¿no? Creo. Sí, de Halo hace, creo que Machinima, una cosa así. Y, pues, yo me lo encontré, me dio gusto jugar con él. Y, pues, lo invité, este, a pasar a mi canal y todo lo que checara que no, digamos, no era un troll. Claro, sí, a huevo, que también tenías, te estabas esforzando y la chingada, como él también lo hizo. Pues, bueno, este, señores de ejemplo, ya llegó a su final. ¿Algo más que quieras agregar, carnal? Este, pues, muchas gracias al Capón por esta invitación y también un aviso. Ahorita me acabo ya de descargar lo que es el Minecraft para el 360, así que, pues, le voy a entrar a esto de este mundo. Está, carnal, suerte, está chido, te hace divertir. Y bueno, racita, pues, pasa en el canal de Slayer, ahí va a estar en la descripción. Ya sabes, si eres fan de Halo, pues, es un buen canal mexicano con gameplays ahí variados. Y ahí mismo dentro de Slayer, pues, vas a conocer a las demás Halo Girls, por ahí, por ahí, con él. Y, pues, bueno, por mi parte es todo, racita. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense.